Con nuestros candidatos al Senado, Liz y Nacho, gracias Liz y Nacho. Las y los candidatos a diputados federales estarán listos para apoyarte en tu labor de hacer realidad la visión de un México más justo y más equitativo. También con los diputados locales, te acompañará nuestro gobernador Alejandro Armenta en el Congreso del Estado. Sin duda, con este ejército de poblanas y poblanos, construiremos la Puebla del futuro. Sé que en la ciudad de Puebla y en los 217 municipios de la entidad, tendremos gobiernos que sirvan a la gente y no que se sirvan de la gente. Trabajaremos de la mano y con el liderazgo del próximo gobernador, Alejandro Armenta. Presidenta, hemos caminado las 17 juntas auxiliares, los barrios, las inspectorías, las unidades habitacionales. Nos hemos reunido con las universidades, con los maestros y con los estudiantes. Escuchamos a empresarios, a emprendedores y comerciantes. Recorrimos los mercados, los parques y los fianguis. Escuchamos a todas y a todos. Los poblanos queremos recuperar la paz y la tranquilidad. Se los digo, vamos a mejorar la economía y la competitividad. Vamos por una Puebla con pavimentación digna e iluminación para todas y para todos. Vamos por una Puebla con espacios verdes, sustentables y seguros para nuestros hijos. Vamos a ayudar a los que más lo necesitan para que tengan mejores oportunidades. Vamos por una Puebla justa e incluyente. No tengo dudas, vamos a recuperar la capital de nuestro Estado.